¡Suscríbete al canal! Vale. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Bueno, voy a empezar con esta cámara. Hola chicos, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre los flashes de estudio. Los flashes de estudio no son como los flashes típicos, un momentín, como estos, por ejemplo, bueno, este es un poco antiguo, pero para que os hagáis una idea. No son como estos, que también hemos visto que se pueden utilizar para hacer este tipo de fotos que queremos hacer en un estudio. Sí, se pueden utilizar, se pueden poner un trípode, se les puede poner un cable o incluso sin cable, los activamos desde nuestra propia cámara y todo bien. Pero estos flashes, primero, no son tan potentes y segundo, tardan más en reciclar, o sea, encargarse de nuevo para disparar para la siguiente foto. Y tercero, que era el tercero, potencia, tiempo de reciclaje, ah, las pilas, claro, las pilas. O sea, tienes que pensar en pilas. Vale. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No, aquí no. En el estudio. ¿Qué tenemos en el estudio? En el estudio tenemos otro tipo de flashes. Otro tipo de flashes que son estos. Son flashes de estudio y hay dos tipos. Lo que pasa es que en el estudio tenemos solo un tipo. Bueno, hay un tipo que son, de los que no tenemos, que son el flash y aparte viene una caja en la que se carga, o sea, se transforma la energía y carga el flash y se controla la potencia. O sea, una caja bastante grande y pesada, ¿no? Y estos son unos flashes que tienen todo integrado dentro. O sea, lo único que sale de aquí es el cable para la alimentación. Y bueno, lo podemos usar de, se puede activar como siempre, igual que un flash de cámara externo, se puede activar de la misma manera. O sea, con un cable que lo conectamos con el hot shoe o con la zapata del flash de la cámara, o con, gracias Alex, o con un infrarojos como este, que lo he mencionado en otro vídeo, que lo único que hace es emitir una luz casi invisible para el ser humano, pero que es suficiente para activar el flash, que aquí tiene un sensor, que, no sé si lo veis, aquí. Entonces, pues se comunican y se activa este. Y la otra manera es por radiofrecuencia, o sea, usando Pocket Wizards, por ejemplo, que es lo mejor, pero son caros y no tienen mucho sentido en un estudio. Estos son baratos, los infrarojos y son muy fáciles de usar. O sea, tú le pones aquí dos o cuatro, dos, dos pilas de doble A, lo enciendes y lo pones en la cámara. Y ya está, ya funciona. Lo pones en el sitio del flash y funciona. Bueno, también puedes disparar desde aquí. Y ya está. Y se disparan todos los flashes. Estas son las tres maneras de activarles. Y bueno, todos los flashes, pues tienen su botón de encendido apagado. Esto es para cable de sincronización, por si queremos conectarlo. Y bueno, también tenemos ajustes de potencia. Son mucho más potentes que los flashes normales, lo que está bien, porque incluso los podemos usar más de cerca, más de lejos, con más o menos potencia y con diferentes modificadores, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente vídeo. ¿Vale? Vamos a hablar en el siguiente vídeo sobre esto y con esto acabaremos sobre los flashes. Una última cosita. Tened en cuenta que los soportes ya no son como los trípodes estos ligeros que compramos nosotros muchas veces, sino que son bastante más estables para que soporten el peso del flash, porque tampoco pesan mucho, pero tiene que estar estable. Porque si alguien, estamos en un estudio y si os dais la vuelta por aquí, también podéis ver que hay otros soportes que son más sofisticados todavía y van con ruedas. Entonces, esto para un estudio es súper cómodo porque tú puedes simplemente mover el flash. Ahora lo hemos metido aquí para no molestar, pero tranquilamente lo podemos mover por todo el estudio donde nos da la gana. Y eso está bastante bien. O sea, no tienes que arrastrarlo como estos. Pero claro, son flashes diferentes. Unos se usan para una cosa y los otros que tienen ruedas se usan para otra cosa. Por eso algunos tienen y otros no tienen. Bueno, espero que con esto ya tenéis una idea más o menos de qué tipo son los flashes y cómo funcionan. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre cómo modificar la luz de los flashes y qué efectos podemos conseguir con esto. Y sí, si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer debajo del vídeo o en la página de Facebook de Fotoescalera, que es www.fotoescalera.com barra... No, me he equivocado. www.facebook.com barra fotoescalera. Y dentro de poco va a estar activada la nueva página web. Pero bueno, de eso nada. Todavía. Eso ha sido para hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a hablar sobre cómo modificar la luz de los flashes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!